Gracias, compañeros, un gusto saludarles. Dialogamos rápidamente con la señora Rosalba, quien quiere poner o extender una denuncia pública, ya que están amenazando a su hija. Esto, un elemento de la policía, pero si nos comenta más al respecto. Sí, buenos días. Es una, su inspector auxiliar, de la que gradúan de cuatro meses ahora en estos tiempos, verdad, la policía está cometiendo ese gran error de graduar maestro de cuatro meses. O sea, no tienen conocimiento de nada de lo que es el respeto al derecho ajeno. Yo denuncié a la oficial Glenda Paola Saldívar Mejía. Ella es maestra y se graduó de cuatro meses hace poco en la academia, porque ella es medio prima de mi menor de edad. Mi hija se llama Mayra Alejandra Méndez. Son medios primas. ¿Cuántos años tiene la niña? Tiene 17 años. La mamá de esta cipota, de la oficial, es medio tía de la niña. La niña le dijo el año pasado que se fuera, de que el papá le había dejado un dinero, verdad, y que el papá había dicho que hasta que cumpliera los 18, en poder de ella, se lo iba a entregar. Vino mi hija y como ella nunca la había tratado mal porque estaba vivo el papá, se fue, verdad, se fue. Y me la empezaron a tratar de criada, de sirvienta, me la maltrataban, donde es Glenda Mejía y Paola, verdad, la subinspectora. Yo puse la denuncia en el Ministerio Público, en la Fiscalía de la Niñez, y el viernes que fui me dijeron que hasta en agosto iban a ver si conseguían para que me la mirara un psicólogo, hasta en agosto, y esto ya tiene un mes. La denuncié en la Didapol y tampoco han hecho nada, la Didapol. Vino ella y me denunció en los jugados de paz. Tuvo cara de denunciarme a la oficial. Quiero ver al director de la policía, a ver qué hace, porque esta muchacha está amenazando a una menor de edad. Aparte, la tiene... ¿Qué le ha dicho? Aquí en los mensajes le dice que es una perra, que es una zorra, que es una cualquiera, y le dijo que se iban a volver a ver. Yo tengo pruebas. Y esta oficial la tienen asignada, nada más y nada menos que en la guardería infantil de la esposa del ministro. Entonces, usted hace el llamado a las autoridades puntualmente. Le ha llamado al director de la policía, que proceda con esta muchacha. Porque aparte de que me maltrató mi hija, yo la tengo denunciada, tuvo cara ella de irme a denunciar al juzgado de paz. Bueno, muchísimas gracias con esta denuncia, compañeros. Yo voy a retornar nuevamente con ustedes en cámaras de Gerson Ávila.